...y ayer comenzaron las clases y también tenía que implementarse el boleto estudiantil. Víctor Vázquez, ¿cuáles son las novedades en ese sentido? Bueno, estamos en el Viceministerio de Educación para el Desarrollo Educativo en el Departamento del Boleto Estudiantil y esta es la plancha, María Teresa, de los boletos que ya fueron distribuidos en su gran mayoría. Ayer se iniciaron las clases, vos lo decías, y bueno, este es un elemento fundamental para ese estudiante que algunas veces tiene que tomar hasta dos ómnibus para llegar hasta su escuela o hasta su colegio, ¿verdad? Bueno, y estamos en compañía del director, el licenciado Hugo Tintel, para que nos explique un poco cómo están trabajando, cuál es el porcentaje ya de distribución que tienen de estos boletos estudiantiles a nivel capital y central y a nivel del interior también. Muy buenos días para usted, para toda la audiencia. Realmente estamos en un trabajo hoy de fiscalización y monitoreo del uso del beneficio. Esto significa que el viernes 20 nosotros cerramos con un 100% de distribución a nivel nacional. Estamos hablando de capital central, las zonas del departamento de Paraguay, Cordillera, Alto Paraná y también lo que tiene que ver con la zona de Alto de Itapúa, ¿verdad? Entonces, tenemos una proyección de 75 mil beneficiarios en el marco de lo que es el Consejo Emisor del Boleto Estudiantil y también lo que comprende el uso de este beneficio a 53 mil planchas hoy distribuidas en relación al beneficio. Entonces, hoy hablando de una proyección del 2013 al 2015, se triplicó el uso del beneficio de este boleto porque teníamos 23 mil iniciales en el 2013. Víctor, entonces, porque la gente nos pregunta bastante si el boleto estudiantil también se aplica en el interior. ¿Serían 7 los departamentos beneficiados con el boleto estudiantil? 7 los departamentos beneficiados en el interior. Claro, tengo que aplicar que hay una dinámica diferente. En este sentido, destacar de que las características geográficas a nivel nacional difieren. Alto Paraguay y Boquerón tienen otros medios de locomoción para asistir a las instituciones educativas, no así capital, área metropolitana y central que tienen otras características. Cuando mencionamos la zona de Paraguay, es acceso sur, la zona que estamos teniendo hacia Villalles, también por las características por donde ingresan los chicos y la movilidad estudiantil que están entendiendo. Entonces, son características que hacen, el beneficio es universal a nivel nacional, pero nosotros focalizamos la atención a aquellos que realmente tienen la atención de necesidad de usar el beneficio en cuanto a lo que es el boleto por su movilidad. Entonces, esa es la característica. Hoy estamos a 11% cubrir todo lo que es capital. Ese 11% quien no lo utiliza es porque no lo necesita, porque tiene el medio de locomoción cercano a su casa. Entonces, no representa el servicio de transporte público una necesidad. Entonces, por eso decimos que tenemos cobertura a todos los puntos necesarios según demanda de usuarios que vamos teniendo y eso nos dice la cifra creciente y gracias al Consejo Emisor de Boleto Estudiantil, donde están los propios estudiantes, el sector empresarial y por la rectoría del Ministerio de Educación, se establecen los mecanismos para poder justamente validar los procedimientos a ser utilizados en cada año. ¿Cuál sería el departamento o la zona que ustedes están identificando como que no han solicitado por desconocimiento o por algún tipo de burocracia y que ustedes creen que realmente estén necesitando estos boletos? Nosotros creemos que hoy tenemos atención a todos los focos de necesidad, ¿verdad? Sabemos, hace poco se lanzó un spot publicitario con los propios estudiantes como actores donde ellos dan hincapié al uso del beneficio del boleto en el marco del derecho de la ley del boleto estudiantil y lo que busca es justamente que ese 11% de capital que no está teniendo, a ver si es realmente necesario y otros focos de desarrollo en relación al uso del beneficio que tiene que ver con el departamento central, creciente en dinámica y traslado o locomoción de los chicos porque buscan otras características o ofertas educativas también. Y estamos hablando ahí a todos los municipios del área central, capital, la zona de Paraguay, Cordillera y Presidente de Alles están creciendo. Es la movilidad que tenemos. ¿Cuál es el porcentaje de problemas que se plantean o se presentan en el uso de este beneficio? Digamos, por ejemplo, algunas líneas de transporte público que no reciben algunos choferes específicamente o instituciones que no han recibido, o alumnos que no han recibido. Lo que nosotros tenemos más que reclamo o denuncia al no recibir es justamente la relación que existe en el marco del uso del beneficio choferes-alumnos, ¿verdad? Si bien no tenemos por escrito ninguna denuncia o reclamo en el año 2014, nosotros estamos atentos, había mencionado que nosotros tenemos una resolución por la cual se reglamenta, en este caso, el uso del beneficio y prevé las sanciones, multas, en relación a lo que tiene que ser el uso de este beneficio, lo que dictamina el Consejo Emisor del Boleto Estudiantil, que es el que regula el uso del boleto. ¿Cuál es la pena para esa empresa o chofer, por ejemplo, que se niegue a aceptar esto? Dependiendo de las características del reclamo o de la denuncia, van justamente desde multas o sanciones y también va, esto ha afectado justamente desde el punto de vista económico, a esas multas y sanciones dependiendo de la gravedad del daño. Inclusive también para los propios estudiantes. ¿De cuántos jornales se habla? Primera, y estamos hablando de un promedio calculado, según lo estipulado de la resolución, de la gravedad, que va desde 2, 3 y puede ir aumentando según la reincidencia. ¿2, 3 jornales? Y al hablar de reclamo o denuncia, estamos hablando de reclamo o denuncia, no tenemos nosotros a la fecha documentado, por eso insistimos en la difusión y en la campaña los propios estudiantes, en el marco del Consejo de Emisores de Boleto Estudiantil, que hacen la difusión y trataré de que se respete el derecho. Víctor, tenemos algunas consultas que desde ayer nos están haciendo los televidentes. Sí, María Teresa. Con respecto al tema de si es indispensable que los estudiantes tengan uniforme para que les sirva el boleto estudiantil. Claro, ¿es indispensable el uniforme para utilizar el boleto? No, nosotros entendemos que hay instituciones que no tienen identificado el uniforme en relación a lo que es. Para nosotros esto representa justamente el beneficio. Del otro lado queremos destacar que tenemos una numeración y una codificación que nos va a permitir a nosotros fiscalizar y monitorear el uso de este beneficio y por dónde va circulando. Claro, porque el chofer también puede hacer su denuncia, ¿verdad? Claro. De repente un alumno que comercializa ilegalmente su boleto. Por eso, nosotros al tener identificado si podemos mostrar justamente... Acá me interesa que está impreso el nombre del colegio. El nombre de la institución, justamente el periodo y el uso de este beneficio. Y del otro lado tenemos el código de barras y está seriado lo que nos permite a nosotros monitorear y a la vez fiscalizar por dónde está el uso del beneficio y si sabemos qué tal sería la institución para dónde justamente está migrando. Víctor, ¿este boleto sirve solo para trasladarse al colegio o también sirve para trasladarse a otros lugares? Cada vez que un estudiante suba al colectivo puede usar su medio pasaje o solamente cuando se va al colegio. ¿Solo para ir al colegio sirve? ¿O por ejemplo al estudiante se le antoja ir al cine, ir a un concierto? ¿O ir a la casa de su abuela, a su pariente? ¿O a la casa de su abuela, qué sé? No, hablamos de que el estudiante que esté en el proceso educativo y que tenga alguna necesidad de locomoción y lo use en el concepto de ir a la institución educativa, a una biblioteca, lo puedo usar y plantear. ¿A la casa de un compañero donde va a estudiar, por ejemplo? Claro, o sea, ahí es lo que apelamos. Uno, por el lado de que el sector transporte y el sector de los choferes que son quienes tienen contacto con nuestros alumnos, tengan la misma diferencia y trato a los alumnos que estén conscientes del uso que tienen que hacer este beneficio. Es que María Teresa, por ejemplo, el alumno Vázquez utiliza 20 tickets semanales porque son 5 días de lunes a viernes y tiene que tomar dos colectivos de venida y dos de vuelta. Entonces él entrega 20 tickets y está en la administración de él, ¿verdad? Claro, hay directores que tienen el sistema de administración que dicen, Tomás, para tres meses te entrego porque se entrega en tres etapas en el año, pero hay instituciones que lo dan semanal, hay centros de estudiantes que trabajan muy bien en el marco de participación con los directores y que la entrega lo hacen justamente mensual. O sea, cada institución ya tiene su sistema de entrega. Lo que el Ministerio asegura es que en planchas estén llegando la totalidad para los chicos usuarios finales y la gestión y la autogestión del uso de este beneficio ya es participación de ellos. ¿Cuáles son los departamentos o zonas que todavía no recibieron? No, nosotros tenemos cobertura de capital más los seis departamentos que mencionaba, están un 100% distribuidos y esto en las instituciones educativas, ¿qué quiere decir? Que ayer fueron a la institución para volver ya a sus casas, ya tuvieron que haber retirado, por eso nosotros hablamos de un trabajo de monitoreo y fiscalización hoy en relación a la acta que entregamos, el uso del beneficio y algún tipo de reclamo o denuncia. O sea, alguna institución ve hoy, gracias a los medios, esto se puede estar sumando. ¿Cómo hace? Lo llama al 454-220, que es la línea baja aquí del Departamento de Boleto Estudiantil de la dirección y hace el pedido y solicitud del uso del beneficio. 454-220 para aquellas instituciones que todavía no tienen este beneficio, María Teresa. Tenemos en pantalla justamente ese número, Víctor. 75.000 alumnos a nivel nacional ya están haciendo uso de este beneficio del derecho del boleto estudiantil, todos los tickets, todos los boletos ya fueron entregados, así es que, bueno, una buena noticia. Una buena noticia y es cuestión de pedir nomás ya y aplicar directamente y que los autores también cumplan. Gracias, Víctor. Hasta luego.